Los principios de fusionamiento del ómnibus puramente eléctrico. Tiene una rica experiencia de operación en el sector de ómnibus puramente eléctrico. El E12 es un modelo de ómnibus eléctrico. ¿Cuáles son los principios técnicos de él? Durante la fase de conducción, el controlador del vehículo envía la señal al controlador integrado y las baterías suministran la electricidad al motor eléctrico de fuerza motriz a través de dicho controlador integrado. El motor eléctrico transforma la energía eléctrica en mecánica para mover el vehículo a través del eje motriz. Mientras el vehículo está rodando o frenando, el controlador del vehículo envía señales al controlador integrado que a su vez va a cambiar el motor a un generador para que transforme la energía cinética en electricidad y así recargar las baterías. De esta manera, se realiza la recirculación de la energía. En la fase de la recarga extrema, las baterías se recargan por la red eléctrica a través del equipo de recarga. Este es el principio de la recarga del E12. Este es el principio de la recarga del E12.